Qué bonito, qué bonito ambiente, por acá está este cuadrazo de locos, ánimo, ánimo, que esto no se acaba hasta que se acaba compadre Vámonos, vámonos No, 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 no No, 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 no sonido a respaldar con ustedes. ¡Ánimo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bailándole! ¡Bailándole! ¡Bailándole la pista de baile! ¡Ánimo compadre! ¡De las manos arriba! ¡De las manos arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ánimo! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yé! 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 ¡Ahí está este cuadraso de locos compadre! ¡Sí! ¡Ya recibo de acá recordar a un viejo amigo! ¡Ahí está el cuadraso de toda la familia! ¡Claro que sí compadre ahí estamos! Manuel Manuel por ahí cantando los pasos prohibidos en la pista de baile, y hizo más o menos así, ¡arroz! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, qué bonito! 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 ¡Eso, qué bonito La María se acuerda, no le da nada. La María se acuerda, no le da nada. La señora marchó y solo me dejó de acuerdo de su experiencia. A la tuya con la pena de vivir con su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que la María se acuerda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que la María se acuerda. Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere. La tuya con la vida de mí, por el amor que me quiere. La tuya con la vida de mí, por el amor que me quiere. La tuya con la vida de mí, por el amor que me quiere. ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde está el cuerpo?